El Brasil, donde tres mujeres, una de 34 años y otra de 32, están enamoradas, las tres, y además han decidido tener un hijo y una de ellas piensa quedar embarazada por inseminación artificial. Han registrado su unión civil en una notaría el pasado mes de octubre y, repito, puede que tengan un hijo las tres. ¿A usted le parece que debe legalizarse este tipo de uniones, no de dos, sino de tres? Bueno, son uniones muy raras, pero no veo por qué no, quiero decir, no hacen mal a nadie, aunque puedan suscitar, digamos, controversia. Uno puede entender o no ese tipo de amor, pero no me parece que hagan ningún tipo de mal. La cuestión es si, lo más interesante de esto, me parece, es que Brasil, que estas tres mujeres hayan sido capaces de salir a la opinión pública a decir esto en un país tan conservador como Brasil. Pablo Marta. Sí, a mí me parece bien, o sea, que cada uno haga con su vida lo que quiera, vamos, de hecho, me parece bastante admirable, porque si una pareja de dos personas es bastante difícil de sobrellevar, digamos, de tres, si una pareja con una mujer es complicado, tres mujeres tiene que ser una cosa tremenda. A mí me parece difícil ser políticamente correcto con esa noticia, yo creo que es una búsqueda de publicidad hasta cierto punto y publicidad que también hace eco de una telenovela brasileña que tiene el tema parecido. Yo creo que, si bien el argumento de que no le hacen mal a nadie es cierto, y entonces una persona que quiera casarse con menores de edad, pues tampoco le haría mal a nadie y creo que ahí hay asuntos legales que son complicados. De todas maneras, los amish y las personas de algunos mormones estarían muy contentos porque están muy a favor de los matrimonios con varios cónyuges. Hay que recordar que en Brasil Jorge Amado publicó aquella novela famosa Doña Flor y sus dos maridos.